Así es que vamos primero con lo local, si le parece, el día de ayer no estuvo el secretario de salud de la conferencia de prensa, estuvo en su lugar Daniel Alberto Madrid González, director general de coordinación y supervisión de la Secretaría de Salud, quien dio a conocer que hasta ayer por la tarde, sesenta y tres casos confirmados de coronavirus, COVID-19, y se han descartado trescientos tres, hay ciento ocho sospechosos y ya, ya se han registrado diez defunciones. Escuche usted al funcionario, quien nos comenta que los nuevos infectados son mujeres de Cuernavaca, Ayala y Coautla. A nivel nacional contamos con cinco mil trescientos noventa y nueve casos confirmados, lamentablemente se cuentan a nivel nacional con cuatrocientos seis defunciones y diez mil setecientos noventa y dos casos sospechosos. En Morelos tenemos trescientos tres negativos, ciento ocho casos sospechosos, sesenta y tres casos confirmados y lamentablemente se suma una defunción más y tenemos diez defunciones. Los casos confirmados por municipio, teniendo veintitrés en Cuernavaca, Temisco nueve, Coautla cinco, Yautepec cuatro, Atlatlaucan tres, Jutepec tres, Emiliano Zapata tres, Tlaquil Tenango dos, Ocuituco dos, Xochitlpec dos, Huitzilac uno, Tetecala uno, Puente Dixla uno, Jojutla, Yecapistla, Tepoztlán y Ayala. Con un caso. Bueno, ahí está lo que dice el funcionario, precisó que la nueva defunción se registró en una mujer de setenta y nueve años, residente en Cuernavaca, con antecedentes de comorbilidades, diabetes, de diabetes melitus e hipertensión arterial. Eso fue lo que dijo ayer y cómo está la situación, decíamos, vea usted, hace unos minutos ya, hace unos minutos, la jornada nacional de sana distancia permanecerá vigente hasta el treinta de mayo, lo acaban de anunciar hace unos minutos, el subsecretario de salud, López Gatell, dio a conocer tres determinaciones, esta es la primera, atención, prepárese usted, no termina el treinta de abril, ya están anticipando que nos vamos hasta el treinta de mayo con la jornada nacional de sana distancia, sin embargo, vea usted en los municipios de baja o nula transmisión de las medidas de seguridad sanitaria, permanecerán solamente hasta el diecisiete de mayo, así lo dijo en esta conferencia y de inmediato toda la gente se pregunta en nuestro municipio cómo estamos, estaremos en el escenario del treinta de mayo o el escenario del diecisiete de mayo, tendremos que revisar con cuidado, y el tercer punto es que en todos los casos se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de los adultos mayores y de personas con mayor riesgo de complicaciones graves de COVID diecinueve. Esta es la última información hasta el treinta de mayo, si usted ya estaba visualizando alguna situación, bueno, tome en cuenta esta nueva determinación, termina la contingencia en el mejor de los casos hasta el treinta de mayo. Aquí en Jojutla, pues se dice que hay un solo caso y que incluso no no fue tratado aquí, vamos a ver en qué categoría entra, pero se refería el secretario a aquellos estados y municipios donde no hay, no hay transmisión, no hay casos registrados hasta ahora, también se ha pedido que quienes están en esa condición, pues no salgan a los lugares donde sí hay casos infectados, y al revés, lugares como Ciudad de México, Estado de México, donde se han detectado el mayor número de casos, se les pide que no vayan a poblaciones donde no se han registrado casos.